Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gala Fishing. Ya os he hablado de ella, ya la habéis visto en acción en otros vídeos, pero hoy traigo este vídeo especialmente dedicado a la Lover Spoon, la que para mí es la mejor cucharilla ondulante que conozco. Vale cada uno de los 13 euros sobre los que ronda y la verdad que en cualquiera de sus variantes y sus colores, como os he comentado, merece la pena probarla. En este vídeo vais a ver capturas desde pato y desde orilla y de varias especies. Comenzamos con la picada de un barbo. Como os he comentado, el verano 2017 para mí ha sido un verano de pesca un poco complicadillo por el bajo nivel del embalse donde yo suelo pescar. Entonces bueno, este día ya veía yo que iba a ser buen día de pesca. Según bajé a la zona donde iba a entrar con el pato, vi un par de black bass que andarían por el kilo y medio, decidí lanzar la Lover Spoon a ver si me picaban y me picó. No, pero me picó un barbo. Entonces ya dije, bueno, por lo menos con el pato voy a tener oportunidad porque se ve que están activos. Efectivamente, ahora no se apreció en la sonda, lógicamente, pero debajo tenía una cantidad enorme de barbos. Entonces era imposible no sacar ninguno. Teniendo sonda y siendo un poco fino, imposible no pescar. Así que una captura más, un barbo más desde pato, como otros muchos que os he enseñado. Pero bueno, para que veáis, la Lover Spoon a Jigging funciona. Tras este barbo vamos a pasar a la captura siguiente. Me voy a callar y voy a dejar que escuchéis mi reacción en directo. ¡Mira! ¡Tremendo! Casi me cargó la caña porque pegué el tirón cuando sentí... Esta es la cantidad de alburnos que hay. Ese alburnos se tiró a una pequeña villa que llevaba en el bajo de línea. Me pasó varias veces lo que no tuve la suerte de clavar ninguno. Ese lo robé y para que os hagáis una idea de la cantidad de alburnos y lo voraces que eran. Aquí seguimos con una captura. Ya empezamos con las capturas desde orilla. En este caso es un pequeño lucio. Un lucio de la media que salía este verano. Tampoco salían muchos, pero yo los que saqué eran orilleros todos, muy cerca de la orilla y de este tamaño. Algunos un poquitín más grandes, pero por lo general este tamaño o menos. Y como veis, a los lucios les encanta también la Lover Spoon. He sacado varios. Cuando digo varios, es que los últimos lucios que he sacado, la mayoría de ellos han sido con la Lover Spoon. Y no por ello ha sido la cucharilla que más he usado, ya que como os digo, anda sobre los 13 euros y tengo vinilos mucho más baratos que me importa menos arriesgar a perderlos. Cuando usaba y veía así condiciones que sin arriesgar mucho podía pescar con ella, la usaba y como veis, lucios que salían sin ir rascando fondo ni nada. Y a disfrutar de ella y de la captura y suelta, como veis, para que pueda seguir creciendo y a ver si pica en vez de un kilín con 10. Y ahora me voy a volver a quedar en silencio para que escuchéis lo siguiente. Efectivamente amigos, es el sonido que todo pescador quiere oír. Esto era la picada de un barbo, otro día que enganché con cierta actividad. Muy próximo al día de los vídeos del principio desde Pato. En esta ocasión había bajado con Aida porque le había dicho, ya verás como en esta zona seguro que pescamos. Y nada, no llevaba ni 5 lances y me picaba este barbo que, como veis, anda en la media del tamaño que suelo sacar. Anda sobre los 2 kilos, un tamaño que ofrece una lucha muy bonita. Sobre todo, a mí personalmente me gusta más Desdorilla. Desdorilla tiene la cosa de si se rozará con las piedras, la cosa de... Lucha más, lucha más que si estás desde el Pato. Desde el Pato te puede luchar cuando lo llevas a la superficie, pero Desdorilla tiene muchísimo más juego. Y como veis, lo saco con calma, la misma, la Lover Spoon, que curiosamente a los barbos no les entra en la boca. Es un señuelo que no les entra en la boca, pero es que se tiran bestial a por ellos. En este caso usaba la de 21 gramos, el tamaño pequeño, que ya tiene un... Es un ondulante bastante ancha y yo no entiendo... La verdad es que no entiendo el por qué les atrae tanto, pero les atrae. Les gusta, es un señuelo que les gusta y como veis, ahora se va a apreciar que no les entra en la boca ni queriendo. Ni queriendo, es más, hay veces que las poteras... El anzuelo triple, a mí me cuesta sacárselo de la boca porque como se lo traguen bien... Es que cuesta incluso el anzuelo sacárselo de la boca, que es la mitad de ancho que lo que es la cucharilla. Como veis, lo mismo. Captura y suelta siempre. En esta ocasión creo que no va a salir en el vídeo, pero siempre captura y suelta. Y ahí lo tenéis, enganchado con la Lover Spoon. Otro barbo que loco a por ella. Bueno, y si con este barbo os dije que habían sido cinco lances, este va a ser el lance siguiente a la captura del anterior. Por el medio habíamos parado un momentín, como veis ahí a Aida mirando las fotos. Nos habíamos hecho, me había hecho unas cuantas fotos para subir al Instagram. Que os recuerdo es arroba galafishing. En él podéis encontrar fotos tanto de mar como de interior y de todas las modalidades que practico. Desde pato hasta kayak, hasta spinning en mar, etc. Si os gusta, me podéis seguir. Y como os digo, lance siguiente, estoy dejando que se hunda el señuelo. Todavía no he empezado a recoger y ya tengo el barbo enganchado. Esto es el mejor ejemplo de lo que os comentaba en otros vídeos. De que el barbo es un pez oportunista. Que como vea un señuelo fácil, lo va a comer. Se va a tirar a él. Vaya, un señuelo que le parezca presa fácil, se va a tirar a él. Pero que como no quiera, tampoco va a picar. Porque llevaba cinco o seis días sin sacar ni un mísero barbo. Sacando algún Lucio y mucho Black Bass. La verdad es que este año he sacado mucho Black Bass. Muchísimo más que en los últimos igual diez años. Una barbaridad. Pero ya os digo, barbos nada. Y en dos días o en tres días he sacado de media por día cuatro o cinco barbos. Este día en concreto solo saqué estos dos. Otro que me partió y perdí la Lover Spawn, por cierto. Y otro que se me tiró a un vinilo. Bueno, no se me tiró a mí. Se le tiró a Aida que de vez en cuando también ella tiene licencia. También coge la caña. Y como veis, pues estos días estaban activos. Y oye, picaban sin sonda y sin nada. Solo haciendo spinning por las orillas ya se sacaban un par de ellos. Y nada, esto es la Lover Spawn. Ya veis que os hablo maravillas de ella. Y no es por nada, sino porque a mí me va muy bien. Yo la recomiendo siempre. He de reconocer que a mí al principio, cuando la compré. Yo la compré en los dos tamaños. Y no me gustó especialmente porque tardaba mucho en hundirse. Y al tardar tanto en hundirse, empecé usándola desde pato. Y muchas veces en lo que me llegaba a la zona de los barbos ya se habían ido. También fue una temporada en que el embalse estaba bastante alto. Y los barbos estaban también a profundidades de 20 metros. Pero cuando están así a profundidades de 10-15 metros. Va verdaderamente de lujo. Y ya os digo, cuanto más arriba estén, que antes les llegue. El único problema que encontraba esta cucharilla es que tardaba mucho en llegarles a... A mí me gusta que lleguen más rápido. Me gusta... Yo empecé pescando con jigs. Y... Como os digo, eso. Al principio no me convencía. Pero cuando empecé a usar la desdoria y empecé a pescar. Pero a pescar, lo que os digo. Usar un señuelo toda la tarde. Poner la Lover Spawn. Y en el rato que pongo la Lover Spawn, pescar. Y así, varias veces, pues se convirtió en uno de mis señuelos. Que yo si no la tengo, ya estoy sufriendo. La verdad. Y con la... Así que nada. Con la devolución de este barbo, vamos a dar por finalizado el vídeo. Y nada. Hasta la próxima. Y espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!